¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Dama, yo quiero ver como ella lo menea Jueva ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Jueva ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Con calma 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 Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros, tú lo sabes, que gana me dan, 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 de bollarte, mami, es el ram, pam, pam, yeah. Esa es criminal como lo mueve un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito, tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity. Dale, poné la red, tienes que obedecer, mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pumOK absurde,ヤa M layeredar, dengan un tentara, Con calma frontal del club. Con calma frontal del club mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!